Te voy a matar Hola que tal familia Yo soy Buk Buk Número 5 Iniciaremos este top con una grabación que se ha estado haciendo viral en las últimas semanas. Lo que se cuenta al respecto es que un grupo de amigos se encontraban dando un paseo nocturno en un bosque cerca de su campamento. Luego de un momento caminando, se dan cuenta que algo se mueve entre las ramas, por lo que deciden sacar su cámara para de alguna manera ver de qué se trata. Lo que no pensaban es que lo que estaban por ver iría más allá de su entendimiento. Cuando quien graba está observando la situación, algo tras los árboles se ve que se mueve. Y dirige la cámara hacia allí, para luego ser sorprendido al ver que lo que se acaba de mover al fondo, ahora está delante de él. Lo que puede ver es una figura con una apariencia espeluznante, tal y como si estuviésemos hablando de algún tipo de muerto viviente. Dime tú qué piensas al respecto de esta aparición. Déjame saberlo en la sección de comentarios. El próximo video es el resultado de la exploración realizada por dos hombres de la India, en las calles de una oscura carretera que conecta a un pueblo demasiado lejano. Quiero que sepas que para lo que estás por ver, no hay explicación precisa. Tan solo son situaciones que ocurren en lugares como estos, y a estas horas de la noche. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Uh, ¿qué es lo que queda? ¿Cómo que se es? Este es unmónico. Este es otro, yo. Este es otro. Ahora miren. Luego de un rato grabando su recorrido podemos ver como aparece una figura al costado de la carretera Y tras un momento de verla, espantados deciden continuar su camino Todo esto sin saber que con lo que se toparían kilómetros más adelante, les helaría por completo las nalgas ¿Quién? 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 ¡Doctor! ¿Quién? � ¿Quién? La figura blanca que habían visto de repente vuelve a cruzarse en su camino Bloqueándoles así el paso Quizás es su manera de decirle a los chicos que si siguen su camino Un destino fatal les espera Por esto es que deciden dar la vuelta y volver por donde vinieron El siguiente caso fue captado por un grupo de amigos Los cuales se habrían reunido para pasar la noche en un cementerio público Cementerio del cual se tiene la creencia de que personas atraídas por las artes oscuras Hacen todo tipo de rituales en el lugar Luego de un rato y mientras uno de ellos documentaba su inusual reunión Lograría captar lo siguiente Tras el movimiento de la cámara una figura blanca Aparece a la espalda de los chicos y tal parece Ninguno de ellos es consciente de la presencia de dicha criatura En mi opinión sospecharía que fuera un fantasma Pero cabe la posibilidad de que sea alguna de las personas Que realizan rituales en el lugar Y por quienes el sitio es reconocido como uno de los lugares de la zona Con mayor movimiento paranormal El siguiente video fue subido por un canal de exploraciones urbanas de Brasil Llamado persecución paranormal Para este video han decidido explorar una calle En la que semanas atrás un grave accidente habría ocurrido Y desde el cual se dice que al pasar por el lugar Han logrado escuchar y ver a una mujer Nuestros protagonistas tratando de confirmar la verdad del mito Se dan un paseo por el lugar Pero no es sino hasta que están por irse Que ocurre lo siguiente Se pega lá para nós Luiz Pessoal o localzinho é bem cabuloso Então como eu falei né Vamos fazer a sessão do split box Porque não tem muito o que fazer né Luiz olha aí mano Meu Deus do céu Só fui eu falar mano Olha lá mano Olha lá cara Mano do céu eu vou chegar perto Mano do céu cara Vamos embora mano Você é doido cara E agora mano Olha lá pessoal A noiva caminhando no meio do trilho mano Entra no carro mano Vou passar por cima cara Para ver Entra no carro mano Entra ele Dá para eu passar mano Cadê a chave mano Valeu pessoal Olha mano Tras terminar su recorrido Quien grava decide mirar para atrás Y ver por última vez el lugar Allí es cuando se da cuenta De que todo este tiempo Lo que buscaban Estaba detrás de ellos É doido cara Se viu mano Para o Número 1 Increíblemente eres lo suficientemente valiente Como para llegar hasta acá Antes de avanzar al primer puesto Reto de dejar tu me gusta Compartas en tu perfil Y te suscribas a este canal En mi instagram posteo historias de terror Todo el tiempo Si me sigues te apuesto todo lo que quieras A que no te arrepentirás Su canal se llama Cazador de fantasmas Una fría noche grabó un metraje bastante aterrador Tal parece para este caso Se adentra en una zona oscura de un bosque Que según residentes locales Es un lugar que se dice estar embrujado Y que a menudo Quien se atreve a entrar Se topa con infinidad de apariciones extrañas Con todo esto en mente Nuestro protagonista decide ingresar Y tras poco tiempo Esto es lo que ocurre Esto es lo que ocurre Estoy見endo Estoy pendiente Estosabi 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 Es seguro que en este bosque algo extraño ocurre Y quizás lo que acabamos de ver sea un alma que se perdió entre la oscuridad del inmenso bosque Creo que es importante que sepas que quien graba luego de ser atacado por aquella criatura Revisa sus alrededores, pero para sorpresa de todos, quien lo acaba de atacar ha desaparecido por completo Pará en tu memoria y cada esquina de tu habitación, en especial antes de dormir Yo he sido bug buho y que el miedo te acompañe Adiós Si llegaste hasta esta parte del video, comenta el emoji de un diablito Le haré triple corazón a todo el que lo haga Por cierto, seguimos mostrando nuestro rostro en los próximos videos A ustedes que dicen buditos Adiós Adiós